Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María, te doy la bienvenida. Si eres amante de los perfumes, te invito a que te suscribas. El día de hoy vamos a hablar de este nuevo lanzamiento de la marca de Michael Kors. Este perfume se lanza para primavera 2021. La inspiración de esta fragancia son las mujeres seguras. La mujer femenina que se siente bien en su propia piel. La verdad es que me gustó eso del perfume, sentirte bien en tu propia piel. Me parece perfecto, debes amarte a como estás, confianza. La fragancia, la botella, miren, me gusta el corte aquí que tiene. Le da un toquecito, no sé, seré yo o qué, pero tiene como, me da la vibra, algo así, tipo retro, tipo vintage. El nombre, miren, ahí las letras. Arriba dice Michael Kors, también al abrirlo, miren, Michael Kors. El atomizador es bueno, muy bueno. La cajita, no sé si no se las mostré, pero miren, esta es la cajita. Parte de atrás básica. Eso. El mío aquí dice que está hecho en Switzerland. El perfume dice que está hecho en Suiza. En Suiza. Creo que es el primer perfume que dice que está hecho en Suiza. Honestamente, no sé, yo esperaba que fuera Francia, pero Suiza. En fin, este perfume yo lo tengo en la presentación de una onza. En la cajita de descripción les voy a dejar el link. Me costó 77 dólares, si no me equivoco, el de una onza. Es agua de perfume. Esta fragancia, chicas, dice que tiene como nota de salida un ramo de flores, como nota de corazón, tabaco, y su nota base, madera. Esas son las únicas tres notas que tiene esta fragancia. En mí. La salida es un ramo de flores. Es una mezcla de nardos, gardenias y jazmín. Especialmente la gardenia y ese toque de nardos. Así que es un aroma floral. En la salida también le percibo un ligero toque, ligero toque como a menta. Y aunque no lo dice, también un dulzor de vainilla. Ese toque de menta en la salida y ese dulzor de vainilla. Lamentablemente, no le percibo jamás la bendita nota de tabaco. Y eso era lo que más quería. Que este perfume desarrollara su nota de tabaco. Quisiera encontrar una fragancia femenina, donde mezclen bien la nota de tabaco, porque yo he probado muchos de hombre, pero no en perfumes de mujer. Lamentablemente, jamás, jamás le percibí nada, ni un pizquita, nada de tabaco, nada, ni humito, nada. Ni humito digo yo, ni un toque ahumado, nada. Así que no se percibe para nada la nota de tabaco, por lo menos no en mí. En el secado se calma ese ligero toque de menta y es como reemplazado por un toque de madera. Así que, en conclusión, este es un aroma floral. Floral, dulcecito, ligeramente dulcecito, con ese ligero toque de madera. Floral, dulce, amaderado, pero especialmente floral. Es un floral bonito, es coqueto, es sexy, sí. Creo que es un perfume que a la mayoría de chicas, cuando huelan este perfume, les va a gustar. Creo que sí, que cuando lo huelan, este perfume te va a gustar. A mí, cuando yo lo abrí, les había comentado que me recordaba a este perfume que se llama Zedbury, de Parfums de Marley. Pero ya una vez que me lo puse en la piel y le probé, o sea, le sentí este toque dulzón, yo dije no, porque Zedbury es un aroma floral bien elegante y es un aroma más formal. Este, no. Pero sí, su salida por lo de las flores me recordó a ese. Ahora, otro que también me recordó una vez que lo estaba utilizando, es a este que se llama No Shame, de la marca Testament. Esto es una bomba. Esto sí, que proyecta una cosa loca. Me encanta este perfume. Está bien floral. Bellísimo. Bueno, pero ese ya no es formal como Zedbury. Este ya no es tan formal como lo es Zedbury. En fin, es un aroma que me recuerda, como por las flores, me recuerda a varios perfumes. Así que, en general, no es un aroma como original. No es nada, like, nuevo. Es probablemente que tal vez tú también, cuando lo huelas, te pienses en otros aromas. Pero, de que el aroma huele bonito, huele bonito. Que es placentero también. De que me gustó, sí. Pero conste que les estoy diciendo que no es nada del otro mundo. Su fijación es buena. Ocho horas, por lo menos en mí. Ocho horas. Si vieron mi unboxing, ahí yo les dije, wow, este perfume proyecta. Y sí, una vez que lo utilice solamente al perfume, me proyectó muy bien las primeras dos horas. Después quedó algo más moderado. Así que, ocho horas, en general, tuvo un buen desempeño el perfume. Ya después de las ocho horas, toca reaplicarlo. Pero sí, de que el perfume, la fijación es ocho horas. Hubiese deseado más, pero con ocho horas me conformo. Yo no tengo problema en reaplicármelo. Sé que hay personas que sí. El único pero que le veo es eso, chicas. Que no es como nada nuevo. Yo esperaba que la fragancia desarrollara esa nota de tabaco. Esperaba que fuera como que un poquito más fuerte. Esta es una fragancia pilar en la colección de Michael Kors. Tal vez más adelante le vayan a sacar, no sé, a la versión Intense o algún otro flanker a esto. Espero que si sacan un flanker lo pongan más intenso o por lo menos en un futuro perfume pongan en sí como que este toque de tabaco que quería. Así que eso es lo único que tengo para estar peleando con el perfume. Que es bonito, pero no es como que muy único. Y en la fijación es buena, pero hubiese deseado un poquito más. Creo que es una fragancia muy versátil. La puedes utilizar de forma casual o para un evento formal, para ir a trabajar, para ir a rumbear, para estar en tu casa. Creo que es una fragancia muy versátil. Lo único que te tienen que gustar los aromas florales dulce. Dulce, florales dulce. Si no toleras mucho lo dulce en el verano, es probable que esta fragancia la vayas a utilizar en días frescos. La veas más para primavera, otoño, tal vez otoño, invierno y no tanto para verano. Pero sé que muchas de ustedes son amante a lo dulce y tal vez esta la vean como que una fragancia para todo el año. Yo en general creo que es una fragancia para todo el año. El único perito tal vez sería en verano porque en verano como que no me gustan mucho las fragancias que tengan dulzor. Las fragancias con toquecitos dulce las dejo más para el invierno, más otoño, invierno, incluso primavera. Pero ya una vez que nos llega el verano en sí digo, no, no. Pero bueno chicas, si tienen alguna otra preguntita de esta hermosa fragancia, pues me lo dejan saber en los comentarios. Yo con gusto les contesto. Les mando muchas bendiciones, muchos apapachos y muchas gracias por estar aquí. Bye bye amores.